Bueno, te comento, vos estás un poco en el complejo principal de Tucumán. O sea, la dirección de deporte de San Miguel de Tucumán centraliza la dirección y la subdirección acá en este complejo, al ser el más grande. Acá tenés un total de 6.000 usuarios y existen todas las disciplinas, lo que sea basque, hockey, fútbol, tenés inclusive toda la parte de natación, están las escuelas de buceo, de salvataje, de kayak incluido, porque tenés una pileta en donde tiene 7 metros su parte más honda. Inclusive es una pileta para salto olímpico. No se la está usando específicamente para salto olímpico, pero sí, como verás, si tenés oportunidad de hacer una visita, se la usa mucho con las colonias de verano de los niños, donde se le enseña natación. Acá en este complejo, sobre todo, tenemos actividades muy especiales, como son la gente con discapacidades especiales. Son la gente de silla de ruedas que vienen a hacer basque, y después las nuevas olimpiadas especiales que hacen todo tipo de disciplinas y se preparan para los eventos nacionales, incluidos los mundiales. También tenemos otros 7 complejos deportivos en la ciudad, ubicados en distintos puntos estratégicos, que también se hacen todo tipo de disciplinas. Vos tenés en todos, hay fútbol, basque, vole, hockey, patín. También tenemos artes marciales de la disciplina que busqué. No te las nombro porque son como 8, 10, no sé cuántas son, ya son muchas. Y después tenés toda la parte, digamos, recreativa. En este momento hay profesores que están haciendo gimnasia para niños con sobrepeso, para tratar de inculcarle a niños desde chiquitito que hay que tener valores en la comida y en el deporte. ¿Para qué? Para tener una juventud y una vejez saludable. Y se está trabajando mucho con la gente, con los adultos mayores también. En esos casos son gente que vienen totalmente gratuito. Todas las gente que se quiera acercar, acá se acercan al complejo y los asesoramos. Entonces están abiertas las puertas para todo tipo de público. Niños, adultos, mayores, discapacitados, quien quiera venir, venga. Hay nutricionistas totalmente gratuitos. También pueden, por cualquier información, nos hablan por teléfono y les ampliamos lo que ellos necesiten. Bueno, estamos aquí, en la margen de lo que era un curso artificial de agua, un canal denominado San Bernabé Arao. Esta obra se trata de la sistematización de ese curso de agua que obviamente tenía problemas ambientales por arrojos de basura, residuos y problemas de inundación que generaba en toda esta zona. Es una obra de 1,8 kilómetros, 1.800 metros, de un entubamiento en cajón de hormigón, de doble sección. Una obra desde el punto de vista ingeniería complicada, porque se trabaja sobre un curso que tiene agua actualmente y que está en funcionamiento. Importante porque es una obra que trae desarrollo a un sector que estaba realmente totalmente marginado de la ciudad. Esta obra va a servir para integrar ese sector al resto de San Miguel de Tucumán, integrar los vecinos, sus edificaciones y mejorar obviamente su desarrollo y su condición social. Esta es una obra que se realiza mediante la gestión del intendente tucumano, de San Miguel de Tucumán, el intendente Domingo Amaya. Y se trata de fondos no reintegrables que nos aporta la nación. Gracias a que nosotros tenemos un plan estratégico, hemos podido hacer el planteamiento de estas obras que son estructurales en nuestra ciudad. Por ejemplo, en este caso se beneficia aproximadamente en forma directa a 50.000 personas en materia de lo que es desagüe pluvial. No solo desde el punto de vista de la inundación, sino desde el punto de vista de lo que es materia ambiental. Un curso de agua sumamente contaminado se lo está reemplazando por un curso de agua cerrado y totalmente limpio. Estas aguas descargan a nuestro sistema colector pluvial a nivel metropolitano, que es el Canal Sur. Tal es así que cabe mencionar que dentro de este tipo de obras que tienen mucho que ver con lo ambiental y muchísimo que ver con lo social, están también el Canal San Cayetano y el Canal Pascual Tarulli hacia el este de la ciudad, que van a descargar directamente al río Salir y que también van a recuperar vastos sectores. Es importante nombrarlo porque la cantidad beneficiada en forma directa e indirecta ascendería en San Miguel de Tucumán a prácticamente 200.000 personas. Y es importante porque viene a resolver problemas estructurales en sectores como el barrio de Alejandro Heredia, que es una zona altamente inundable y donde a partir de la construcción del desagüe, nosotros podemos empezar a trabajar con infraestructuras para esos barrios, para darle la dignidad y la vida que se merecen los ciudadanos. Atilio, te quería preguntar, ¿cuál es la previsión de tiempos que demandará todavía el desarrollo y la financiación de esta obra que estamos visitando hoy? Esta obra en particular, la que estamos visitando, tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Actualmente se encuentra al 50% de su ejecución y prácticamente nos queda un año de obra aquí. La otra obra importante, el canal San Cayetano, prácticamente está en su final, ya se está terminando esa obra en un 95% de su ejecución y está previsto su finalización para el mes de marzo. El canal Pascual Tarulli, si bien es una obra pactada 12 meses, recién se inició hace unos días aquí, y obviamente tenemos todo un año de trabajo en esa obra. Lo importante es que el cumplimiento económico de la Nación en la ayuda que nos da, no se corta, tiene un buen flujo, y obviamente esto contribuye a que las obras anden en tiempo y forma, se completen en tiempo y forma. Yo imagino que en toda la implementación, la ejecución de estas obras, también seguramente debe tener que ver una gran capacidad de mano de obra que se requiere y que seguramente gran parte de ella debe provenir de tucumanos que son vecinos, que son habitantes del territorio. Sí, es fundamental eso, es decir, nos enorgullece como tucumanos saber que esta obra, que está a la vista, la implicancia técnica que tiene, se esté haciendo con empresas tucumanas, y que a su vez la mano de obra es tucumana, lo cual, por eso hablamos de obras de alta connotación social, también han generado mano de obra y han servido para dar trabajo, no solo a la gente de la empresa, sino a la gente del lugar, que como ustedes pueden observar, la condición económica, social, no es la mejor. De eso se trata, incluso en el canal Pascual Taruli, se llegó a un arreglo con ese sector que es el barrio Alejandro Heredia, que es altamente inundable, a través de la gestión del área social de la Intendencia de San Miguel Tucumán, donde llegamos a un compromiso de rellenar los terrenos con los excedentes de escapacaciones del canal. Eso implica todo un trabajo social de fondo, que no es sencillo, es ir a hablar con cada uno de los habitantes de ese lugar, entregarle la tierra, a cambio ellos comprometen su trabajo de levantar el nivel de su terreno para que no se inunden. Hay todo un trabajo de fondo social, incluso se detectó un banco de arena importante, hay mucha gente ahí del sector que trabaja llevando áridos o haciendo flete en carros, carros son tirados con mula. Ese banco de arena se le dio a esta gente para que esta gente, o bien tome la arena para construir su vivienda o mejorar su vivienda, o bien para venderla, que es una fuente de recursos más que pueden tener ellos, es un sector altamente marginado, que es una vulnerabilidad social altísima, y con estas obras se va dignificando, se va desarrollando, y se va dando respuesta en lo social a la gente, es decir, nosotros hacemos obras para la gente. Canalizando los sueños, de más de 40.000 estudiantes, la Universidad Nacional de La Matanza sigue transitando el camino a la excelencia. Llegó el momento de llamar a la mejor nafta de YPF por lo que es. Premium, la mejor nafta de YPF. En Capital Federal, Hotel, 11 de Septiembre de Uda, calidad, calidez, confort, elegancia, atención personalizada, ubicación estratégica. Hotel, 11 de Septiembre de Uda, Catamarca, 185, Capital Federal. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hotel, 11 de Septiembre de Uda, Catamarca, 185, Capital Federal.